Eso sí, un diciembre donde incluso los más renuentes se convierten a la razón. ¿Recuerdan, por ejemplo, que en febrero decían que el coronavirus no era grave? Pues esto es lo que dicen hoy. Identifiquemos que la epidemia no se ha acabado, que la epidemia es perfectamente real, que la epidemia es una enfermedad infecciosa que puede causar la muerte y es una muerte muy desafortunadamente tormentosa. La pandemia es real y la pandemia puede causar muertes y muertes dolorosas. Tomó nueve meses en el doctor López-Gatell en expresar estas frases que acabamos de ver con esta claridad, con esta fuerza. Por supuesto que es una enfermedad, es una infección, es una pandemia muy grave que ha cobrado muchas vidas. Y además, y aquí lo hemos visto en estos meses, vidas de manera, muchas de ellas de manera muy dolorosa. Este es el dato reconocido por las autoridades de mexicanos que han muerto, muchos de ellos de manera muy dolorosa, por coronavirus. En las últimas 24 horas, 671 y esto eleva el total a 112 mil 326 personas reconocidas por la autoridad. Hay cálculos que llevan esta cifra dos veces más arriba. Por eso quedará para siempre el gran signo de interrogación. La pregunta de cuántas de esas muertes se habrían evitado si el doctor López-Gatell hubiera hablado en un principio como lo hizo hoy. Pero en un principio el doctor López-Gatell decía esto. No se necesita tener hospitales designados. Esto es importante también. Hay mucha mitología en lo que hemos escuchado en la prensa internacional de que se necesitan construir hospitales especiales o tener centros exclusivamente para el coronavirus. No, el coronavirus nuevo 2019, como lo hemos dicho desde el inicio y sigue siendo vigente esta realidad, se comporta como una enfermedad respiratoria de moderada a baja gravedad. Es más leve que la influenza estacional. Seguimos en la temporada de influenza, la influenza se va a acabar en el hemisferio norte hasta marzo o abril y el coronavirus nuevo ha cobrado mucha notoriedad porque es una enfermedad emergente. Pero la proporción de graves, la proporción de muertes son semejantes o incluso menores a la influenza. No se necesitan hospitales especializados. Hace exactamente nueve meses lo que pensaba el doctor López-Gatell con el presidente López Obrador ahí atrás de él y lo que piensa el doctor López-Gatell el día de hoy. 11 de febrero, 10 de diciembre. Nueve meses. ¿Por qué el gobierno federal, por qué el científico encargado de proteger a México? Porque finalmente esa es su tarea, proteger a México contra el coronavirus. ¿Por qué pensaba así? ¿Con qué información tomó las primeras decisiones? ¿Quiénes lo asesoraron? Por fortuna, y si se puede decir que es por fortuna, nueve meses después el doctor López-Gatell ha rectificado y ha rectificado con claridad. Lo hace en un día en que los contagios siguen al alza y cuando la curva de contagios, pues qué decir, vean dónde estaba hace unas semanas y dónde se encuentra hoy. Hoy tuvimos otro día con más de 10 mil contagios, 11 mil 897 en las últimas 24 horas, para ser precisos.